y amigos aquí les traigo otro vídeo este vídeo es de cómo checar el nivel del líquido de la transmisión del aceite de la transmisión de la transmisión cbt del centro aquí por aquí tenemos en el cárter el cárter de la transmisión abajo pueden ver ahorita les voy a explicar el centro en su transmisión cbt lo trae bayoneta no trae bayoneta para para checar el nivel nada más trae este tapón como les comentaba sólo tienen el tapón este en lugar de bayoneta no tienen una bayoneta nada más tienen este tapón con el cual pues no podemos medir nada de de nivel ya no fabricante ya no le puso un bayoneta para medir el nivel la manera en que se mide el nivel en esta transmisión pues es por sobrenivel nosotros al tener el cárter al tener el cárter adentro va a quedar de esta manera no está esta parte va a quedar acá por fuera a nosotros al llenar con el aceite podemos meter el aceite de más se va va a quedar arriba de ese de este de este tubito de este desagüe no está purga y esta purga hasta lleva un tapón en la parte de acá abajo tiene su tapón nosotros al quitar ese tapón vamos a drenar todo lo que nos hayamos pasado de aceite hasta que deje de salir por el tapón de acá abajo entonces ese va a ser el nivel el nivel de la que debe tener la transmisión que va a ser a esta altura a esta altura del tapón vamos a llenar con el aceite y vamos a quitar el tapón de abajo y ya hasta que deje de hasta que deje de salir por ahí ya es este el nivel si quitamos el tapón y no sale aceite entonces quiere decir que nos falta un poco de nos falta un poco de nivel de aceite para drenar la caja de aceite le vamos a quitar el este este pivotito también este atornillado pero aún así nos va a quedar la altura de la de la charola no bueno pues es de la manera en que le vamos a dar el nivel de aceite la transmisión espero este haya quedado un poco claro yo voy a seguir trabajando aquí rellenar pero bueno ya les ya les mostré cómo es la manera de dejarla a nivel ya que no tiene bayoneta